El jefe Pris declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud causados por los cigarros electrónicos, los grabadores. A ver, yo soy fumador en composición, en recuperación. He fumado por años. Fumé, porque sí también, ¿eh? Llegué a fumar hasta tres cajetillas y media diarias. Y de repente decidí hace dos años que lo dejaba. Y lo dejé. Y con quien dejé de fumar me hizo un comentario, quien me siguió para ver mis reacciones. Me dijo, si vas a dejar de fumar, a todas. Pero si vas a fumar un vapeador, mejor regresate al cigarro tradicional. Por, miren, cuando llenamos los vapeadores, o ahora ya los venden llenos, ni te enteras de lo que trae. Son aceites que se vaporizan. Se hace vapor de aceite. Entra el esófago, entra los pulmones, se distribuye, porque los que fumamos damos el golpe, que es tragarte el humo. A la hora de salir, se queda herido. Y el comentario, y no he visto la nota, ¿eh? Pero el comentario de los especialistas a nivel mundial es, el tabaco te va a matar un día de cáncer, no a todos, pero a mucha gente. Pero un vapeador, más rápido que el tabaco tradicional. Los vapeadores o cigarros electrónicos son dispositivos que utilizan un líquido que contiene nicotina y saborizante. Este líquido se calienta y crea un aerosol que inhale el usuario. Nicotina y tetrahidrocannabinol dañan el cerebro, provocan adicción y generan una gran cantidad de problemas en salud pública. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades. Estos vapeadores se pueden adquirir en máquinas expendedoras muy baratos al alcance de niños y adolescentes. Con base en el comunicado de la COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación, se fortalecen las acciones de supervisión. Y se aseguran y clausuran aquellos establecimientos donde se comercialicen estos dispositivos. Se informa cómo la inhalación de un excipiente, frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominados acetato de vitamina E, constituye un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica, que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte. Hace los pulmones fibrosos, los hace duros. Esta enfermedad está bien diagnosticada y se llama EVALI, es la enfermedad pulmonar asociada al uso de dispositivos electrónicos vapeadores. Recuerde, ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, usted que fuma, usted que se está metiendo, piénselo, se lo estoy diciendo como ex fumador. Y sí, sí cuesta trabajo dejar de fumar, fumaba tabaco normal, traté de usar el vapeador y sabe que me dio mucha flojera porque límpialo. Al de quien sabe que después aparecieron los precargados y a la COFEPRIS la pregunta es, ¿sí tienen todas las máquinas intervenidas? Hay unas aquí en el Pedregal, en frente del centro comercial, de un centro comercial que es estúpido el que no se dé cuenta que se bajan puros chavos ahí, dejan el carro prendido con el valet parking, corren, van, les despacha la máquina, y salen con un atado así, pero los guardan porque está prohibido. Pero hay una máquina expendedora, o sea, me encanta la autoridad de México. La COFEPRIS ya dijo que es un broncón, que es un follón, que está de la fregada. Cuando se activan las otras instancias de gobierno para solucionar, la COFEPRIS está poniéndote una regla, te dice, no maestro, esto te va a matar. ¿Quién se suma con la COFEPRIS para que no se mueran los que se detienen que morir por eso?